Ya no entiendo lo que pasó contigo esa noche Si fue el embrujo de los besos que me diste en el coche Y ahora no puedo sacarte de mi mente Llevo la hora, ya consigo verte entre la gente Y esta noche quiero que bailes lento Que tu boca y la mía no sirven al cielo Y no tengas miedo al amor, baby ya no, confía en mí Tú sigue aquí mi mente, amor que siente que nace en mí Nos fuimos pa' dentro de la discoteca Baila un perreito lento esta noche eterna Un par de chupitos, vodka y un mojito Tú págame dos que yo al resto te invito DJ no le baje, que esto no se pare Todo el mundo nos mira porque somos inigualables Será la envidia, déjame a mí La noche joven, baby, yo muero por ti Quiero que esta noche tú me lo desabroches Si me ves sin reproches Vámonos, vámonos, vámonos pa'l coche Y esta noche quiero que bailes lento Que tu boca y la mía nos lleven al cielo Y no tengas miedo al amor, baby ya no, confía en mí Tú sigue aquí mi mente, amor que siente que nace en mí Don't stop now, mejor baja down down Don't be afraid que te estás a mi lado Eres free así que dale esta noche Tú sabes que todo vale, que no hay nadie quien te pare Y me temo cool con esa actitud Lo subimos pa' la story, dale, dale, tú eres mi shorty Eres mi fantasy Quiero que esta noche tú me lo desabroches Sin miedo y sin reproches Vámonos, vámonos, vámonos pa'l coche Y esta noche quiero que bailes lento Que tu boca y la mía nos lleven al cielo Y no tengas miedo al amor, baby ya no Tú sigue aquí mi mente, amor que siente Y no tengas miedo y sin Páñame que siga Y no tengas miedo al amor, baby ya no Solo atacan elante Y no tengas miedo al amor, baby ya no Suórman, vámonos, 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 vámonos saves He comes this島, vámonos, 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 vámonos atrás Sinkér Birth,én Gracias por ver el video.